... ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la Mesa del Turb? Estamos nuevamente con ustedes como todos los martes, evidentemente para hablar lo que fue el clásico del domingo, que sirvió para el tercer clasificado y la verdad vimos un clasicazo, lleno de calidad, una recta final donde los tres cabezos dieron todo de sí y los profesionales también. Creo que hay mucho para comentar y evidentemente está claro quiénes son nuestros invitados, los protagonistas estelares de la jornada de ayer. Pero antes de presentarlo vamos con el saludo como siempre, tanto de Renzo como de Omar Renzo. ¿Qué tal Raúl, los mar amigos? Efectivamente sí, dentro de lo que significó esta jornada del día domingo, tal cual lo mencionabas tú, un clásico de polendas bien definido, que abre pues la esperanza ya con relación a lo que puede significar la participación peruana en Chile con nuestro tercer clasificado, que ciertamente ganó en muy buena forma, alucinándose a atropellada, en muy buen registro. En fin, ya estaremos comentando con los protagonistas, como también lo había mencionado, Raúl. ¿Cómo estás Omar? ¿Cómo estás Renzo? Buenas noches Raúl, amigos de la Mesa del Turb. Creo que podemos estar tranquilos después de ver la victoria de Morda & Wors, de Dixie Wave y Juliana, creo que estamos muy bien representados. Lo que vimos el último domingo, un clásico estupendo, un Morda & Wors, la verdad, en lo suyo, atropellando con fuerza y demostrando que en el pasto es un caballo que corre mucho y creo que va a tener mucha chance ahí en el extranjero. Están con nosotros Bulito Saba y Martín Chuan para hablar, evidentemente, de lo que fue el clásico. Me imagino lo contentos que están y lo expectantes que están ya a partir de ahora, porque se abre un panorama hípicamente hablando de lo más simpático. Bulito, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Me imagino que querías estar el martes acá, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. Lo hablamos antes. No, la verdad, bien contento. El caballo fue mejorando. El caballo tuvo un bajón muy importante. En su genio, ¿no? Sí, por septiembre, octubre, no dejaba preparar. Juan peleaba con él. Me decía, yo le voy a dar la vuelta, yo le voy a dar la vuelta, yo le voy a dar la vuelta al caballo. Entonces, el caballo no quería entrar a la cancha, no quería que Martín se suba. Entonces, no lo podía trabajar Martín, no tenía que trabajar Tomás, Rixi. Entonces, había pasado mucho. O sea, de verdad, muchas cosas que nos hacían sentir que estábamos perdiendo al caballo, ¿no? Entonces... Claro, que se traducía en una disminución de su potencial corredor, pues, ¿no? Claro. Si no hacía su tarea de todos los días. Claro, su carrera, su carrera que ya nos marcó que el caballo no estaba en su nivel fue cuando la primera que nos gana a Dixie Way. Si bien Dixie Way nos tenía que ganar, tenía todas, y aparte es un crack, la verdad, él no remata y no define cómo tiene que definir. Él le gana con lo justo a caballos que son de un nivel un poco inferior, de repente en otras distancias pueden ser mejores o en otras pistas, pero no en esa distancia. Entonces, nosotros nos quedamos preocupados porque dijimos así, nos gana Dixie Way y el tercero y el cuarto nos quedan ahí al costadito. No me había gustado porque le habíamos ganado ya a todos, ¿no? Previo a esto le habíamos ganado a Barbón, a Sensacional, a Mr. Baroni, a Kodiak Boy, ¿no? A todos los bravos de la pista, ¿no? Entonces dijimos, pucha, ya que Dixie Way nos gane no era problema, pero no solo quedar lejos de Dixie Way, también quedar cerca del tercero, del cuarto y del quinto, ¿no? Entonces eso fue lo que nos tuvo preocupados, pero ya en la primera carrera de la clasificación el caballo demostró que estaba ya, empezó a cambiar todo y demostró que ya estaba prácticamente listo, ¿no? ¿Cuántas razones entonces tenía Juan y su trabajo y todo el equipo, no? Porque finalmente no es fácil encontrar darle la vuelta a una situación anómala de un caballo que por ahí, digamos, se va para otro lado, que uno no lo quiere, ¿no? Sí, sí. Yo estaba preocupadísimo, estaba fastidiado, hasta triste, ¿no? Porque yo siempre pensé en este latinoamericano y Juan me decía, tranquilo, me decía, tranquilo, el caballo no me va a ganar. No quería entrar a la cancha. Qué buena frase. Sí, Maraúna, una hora y media a veces, ¿no? Una hora y media que yo le decía a Martín, ¿por qué no trabajaste a los caballos? Porque todavía no, estábamos en las épocas de las coronas, creo que eran, ¿no? De las coronas, y veía que Maraúna no había sido trabajados, o sea, de estéreo en su momento, no eran trabajados por Martín. Y yo decía, Martín, ¿qué pasaba? ¿Por qué no trabajaste a los caballos? Me ha gritado Juan, el caballo me ha querido botar, entonces todo eso lo estaba pasando y él perjudicaba a los potríos y él tampoco hacía su trabajo, entonces todo venía mal, la verdad, todo venía mal. Pero venía y retrotrañándose en el tiempo, digamos, o sea, tu expectativa desde el momento de que se hace el cruce, se logra el cruce con Morden Reyes, pues no, o sea, ciertamente ya te daba la idea de que apuntabas, pues, obviamente por el lado materno de primera, a cosas grandes con este caballo. Apuntaba a cosas grandes y en el pasto, y yo creo que el error garrafal que tuvimos nosotros fue cuando el caballo, a ver, Juan y Martín siempre tuvieron un concepto espectacular, tanto así que fue de los favoritos en el derby con una sola carrera y fue de los favoritos en el gran premio, y ahí demostró su potencial en el pasto, porque esa carrera Martín baja y me dice, yo me equivoqué, ya fue, igual ya habíamos perdido la carrera, yo me equivoqué, lo traje demasiado atrás y el caballo atropeé y quedaba tres cuerpos y venía último, penúltimo, no, venía lejos, 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 y nos mataron la carrera, los caballos los de adelante definieron, pues, ¿no? Entonces al final sabíamos que era del pasto. Y cuando lo mandamos a Estados Unidos al caballo, después de eso, se corrió una carrera más, ganó el caballo por cuatro o cinco cuervos, pero nos dimos, algo nos daba a entender como que la arena no era su fuerte, pero igual nosotros queríamos ir a Estados Unidos, ¿me entiendes? Este, queríamos... Probarlo. Probarlo, probarlo porque lo creían muy bueno acá y no teníamos nada por correr, o sea, no era que tendríamos algo por correr y justo ahora acordándome por qué no se tentó el latino con ese caballo, hablando con Danilo ahora que me ganó para esto en almuerzo, creo que ese año clasificaron los caballos que ganaban el derby porque era en Viña, creo, era 2.200, y era quien ganaba el Gran Premio, el Postín, creo, el derby, y el Presidente de la República, esos creo que clasificaban al latino, que era en marzo, entonces creo que al no tener el latino disponible decidimos llevarlo al caballo a Estados Unidos y desgraciadamente el caballo te hacía las cosas bien, pero en el momento de correr corría pésimo, corría muy mal porque, bueno, y ahí nos dimos cuenta primero que era la arena porque cuando lo trajimos acá el caballo ganaba en arena pero ganaba de verdad un lote que no era... Y un handicap bajo todavía, y después perdía también el handicap bajo, o sea, no era que en un momento pensábamos que como que reventaba, después pensábamos de todo y al final era que al caballo la verdad no le gustaba la arena, ¿no? Abuelito, bueno, primero, siempre conversábamos sobre este caballo cuando no llegó a responder a explotar y tú siempre le tuviste una confianza tremenda, ¿no? Y lo comenté con Martín en el herraje, este caballo Abuelito siempre lo tuvo por corredor... Por culpa de él, por culpa de él. Y ahora la pregunta es para Martín, el caballo venía muy atrás, antes de entrar a la recta incluso Stone Rodrigo que en el clásico anterior entró último al derecho, giró antes que tú la curva, ¿qué pensaste en ese momento? Porque tus rivales en el papel tanto Milos como Sensacionales te habían sacado varios cuerpos y estaban definiendo, ¿no? Tú sabías que tenías el caballo o pensaste, no sé, ¿qué pensaste en esos tramos de la carrera? No, y agrego algo, o sea, a esas alturas, en los seis, lo que te dice Omar, ¿te das cuenta, o sea, puedes ver cómo vienen tus rivales? Sí, claro, sí, veía Milos, veía Sensacionales, que entró muy fácil a la recta, pero después de yo pasar los 700, pasé un ligero contratiempo y pasé, el caballo agarró una viada muy fuerte, entrando a la recta ya me sentí ganador, cambió la mano el caballo y dije, no, ya gané. No le iba a pegar, pero la verdad es que no podía poner en duda el pasaje, ¿no? La verdad que no, y eso ameritó que tenga que fustigar al caballo, pero el caballo la verdad es que respondió muy bien, un muy buen caballo, Juan lo presentó excelentemente, como dijo Bulito, todo el equipo ahí en el Manning, hicieron su trabajo muy bien, Tomás también, y bueno, yo simplemente lo conocí al caballo y él al final hizo todo, ¿no? Justo hablando, Martín, que has tocado el tema de que Juan lo presentó muy bien, la confianza que te da Juan Suárez antes de la carrera creo que es importante para cualquier profesional y para cualquier jinete, ¿no? Esas palabras, esa seguridad que te dan para llegar a la carrera, ¿nos puedes contar algo que te dijo o las palabras previas? Porque yo sí las escuché. Claro, ¿qué te dijo el día anterior y qué te dijo cuando te ibas a montar? Sí, porque estamos ahí juntos. Claro, yo lo escuché. Sí, bueno, la verdad es que usted sabe que yo, yo trabajando ya varios años con Bulito, con Don Juan, con todos sus propietarios, y bueno, Don Juan ha depositado bastante confianza en mí, creo yo. Me siento muy tranquilo cuando corro estas carreras, por los propietarios, por el mismo Don Juan, que me da palabras, prácticamente me... O sea, no te presionan, sino te alientan. No me presiona, exacto, me alienta, me pide mi opinión de cómo voy a correr, cómo pienso correr la carrera, conversamos más que me da unas instrucciones sobre la carrera. Y bueno, previo a la carrera, el día sábado nos sentamos en la banca, como casi todos los días, que a veces hay un break de caballos, no vienen, y nos sentamos a conversar un poco. Y me dice, Martín, ¿cómo piensas correr? Conversamos un poco, más o menos me dio su idea, y yo le di mi idea, y me dijo, tranquilo Martín, que esta carrera la puedes ganar. Y el día domingo, en el PAUC no me dio indicaciones, no me dijo nada, estaba yo con Yusef, con el doctor Pacheco. No me das que Yusef te dé indicaciones. Sí, también, quiso, quiso, pero... Pelea de la punta. Pelea de la punta. Dijo, gana para después irnos a comer. Bueno, y saliendo ya casi a la cancha, me dice, Martín, tranquilo nomás que tú los ganas al final. Eso es lo que escuchamos. Eso es lo que escuchamos. Y la verdad que muy agradecido con esa confianza que él deposita en mí, y bueno, yo trato siempre de dar lo mejor de mí. Bueno, siempre doy lo mejor de mí, pero trato siempre de que se vea reflejado todo. Y te repito una pregunta que te hice ayer en Pasión Hípica. O sea, cruzas la meta y todo ese trayecto. O sea, ¿qué pasa por tu cabeza? O sea, qué simpático debe ser después de que logró lo que tanto se ansiaba y el regreso, el retorno, el encuentro con los propietarios, con la gente de llegada, con tu familia. Es espectacular, ¿no? Más o menos, graficame qué pasó por tu cabeza. La verdad, lo primero, huelito. Lo primero, huelito. Lo primero, huelito. ¿Por qué? Porque esta carrera no es de ahora, ¿me entiendes? Nosotros venimos seis meses atrás, desde que el caballo no empezó a correr bien, desde que no quería correr, no quería galopar, demorábamos, como ya lo contamos, no quería salir a trabajar, perdíamos mucho tiempo ahí. No sabíamos que estaba lesionado. No sabíamos qué era. Fernando venía, lo revisaba, decía no tiene nada, pero no quiere, no estará reventando, no tendrá un dolor escondido, entonces todo eso. Finalmente nunca se supo. ¿Qué puedo hacer? ¿Renegar? Don Juan, bueno, ahí el trabajo de Don Juan es implicable, ¿no? Le puso unas antiojeras primero para poder, como que se dice, cambiarle las cosas para que él la vea de otra manera. Tontearlo. Tontearlo, exacto. No lo empecé a montar, yo eso también me frustraba, lo trabajaba y lo galopaba Rixi, que es el galopador del Stutt, y bueno, yo lo veía, le preguntaba qué tal, me decía bien, pero es una cosa que te digan bien, que el caballo está bien, a que yo mismo lo monte, usted sabe que a mí me gusta montar mis caballos, trabajarlos, saber qué tengo, ¿no? Y bueno, poco a poco ya fui agarrándole la mano y ya empezó a trabajar conmigo también, Don Juan lo llevó al partidor para que pueda trabajar conmigo. Imagínate, es lo que tuvo que hacer, ¿no? No fastidio, pero el partidor. Don Juan le cambió todo el sistema al caballo, buscó la manera, y si no quería trabajar un día conmigo, un día trabajó conmigo, la siguiente semana ya no quería. Entonces, rápido cambió el chip y al partidor, llévalo al partidor, trabájalo, no le hagas mucho, hazle tanto, hazle lo necesario, y todo lo que me decía Don Juan se hacía, y bueno, así estuvimos, ¿no? Así estuvimos, ganábamos muchos clásicos, bueno, varios clásicos el año pasado, el caballo fue campeón del pasto, gracias a ello, y bueno, fuimos luchando con el caballo, ¿no? Fue bastante, entonces todo eso... Fue una conquista diaria, ¿no? Exacto, todo eso fue, se me pasó por la mente, pasando la meta, ¿no? Y todo el trabajo, todo el trabajo que se hizo, y además el trabajo de todos. Exacto. Yo hablaba con Omar también y me decía, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué está así? Entonces, dentro de todo, a mí sí por la cabeza se me pasaba el error de haberlo mandado, de correr, pero de repente las coronas, era muy chico el caballo, ¿no? El esfuerzo que se le hizo, imagínate, saltar de 2003 a 2004, de ahí correr el gran premio, entonces parte de la culpa era de nosotros, los propietarios, ¿no? Porque nosotros éramos los que más o menos empujábamos para esas carreras, después llevarlo a Estados Unidos, entonces dijimos, pucha, el caballo nos está devolviendo, nos está diciendo, yo soy un caballo, no una máquina. Entonces, por eso fue que... Se le pidió mucho, ¿no? Se le pidió mucho, se le pidió mucho. Felizmente allá, y tengo que agradecerle de verdad muchísimo a Dante Sanelli, ¿no? Dante Sanelli, que es una compañía, aparte de que vende caballos de crianza, Dante Sanelli hizo muchísimo porque el caballo se quedó ahí con él, después de todo eso el caballo tuvo como una pequeña lesión y Dante lo mantuvo, el caballo le llegó flaco, ¿me entiendes? Feo, y Dante hizo un trabajo excepcional con él en su rancho y el caballo llegó diferente, ¿no? ¿Le comunicó con él? Sí, al toque, al toque, sí, Dante también, pero están pendientes, Fernando Maquiavelo también, que lo iba a ver siempre. O sea, hay un trabajo, no a gustito, que es el que también hace para Olivares, que es el que hacen cuando el caballo se queda en Estados Unidos, la llevo a se queda en Estados Unidos, son los que hacen los contactos, y ahí ven todo el tema de... Es más, Freddy Chami es el que coge el padrío para... El que me dice, nos dieron cuatro padridos, y me dijo, mordan, mordan, entonces de verdad que varias personas estuvieron involucradas, pero la crianza de Dante, y también la crianza sirve de mucho, ha comido caballo que ha comido muy bien, que le han dado las vitaminas, y él recupere el caballo después de correr mal en Estados Unidos, también lo hace Dante en su rancho, y después regresa acá y Juan recupera un caballo que estaba muerto en Estados Unidos, que estaba muerto, que no estaba bien, entonces con Omar hablábamos, me acuerdo todos los días, pero qué hemos hecho, qué estamos, o sea, Omar estuvo como nunca, o sea, creo que hasta más metido con este caballo que con Cascanoeces, este triunfo para Omar también ha sido, pues, olvídate, impresionante, todo, la tía Estrella estaba conmigo también en la playa, la tía Estrella estaba, papito, día ganado, todos ustedes han visto juntos, esa es la vivencia que digamos que podrías contarle al público de alguna forma, porque no estuviste en el hipólogo, no, no estuve en el hipólogo, la tía Estrella, yo estaba almorzando, estaba, no vi las carreras, no vi las carreras, la verdad, este, estaba almorzando, no, no quise ver las carreras, me llamó Alex Morrison porque juego mi pollita con él, yo le dije, Alex, sale a tú, cierra More Than Works y cierra Gotham, ni siquiera me acordaba que corría este, Washington, Washington, este, bueno, y estaba almorzando, eran ya las cuatro y media de la tarde, este, y me encuentro con la tía Estrella en el club y me dice, sobrino, ganamos, la tía es más entusiasta que yo, entonces me dice, hoy día somos, me digo, sí tía, vamos, hoy día ganamos, que no sé qué, entonces la tía estaba viviendo la carrera, la tía Meri también, estaban todas ellas, todas las hermanas, porque venía una hermana de Chile, entonces todas las hermanas estaban juntas y me dicen, sí, hoy día ganamos, hay que tener fe, la tía es recontra religiosa, entonces, hoy día ganamos, papito, o sea, como que te contagia también, porque yo sí estaba, yo no estaba tan seguro de ganar la carrera, porque yo no, como yo dije, tanto no quise correrla, que ya decía, en plena carrera decía, yo no quería correrla, yo no quería correrla, cuando veo que el cabello está atrás, ¿no? Bueno, y la verdad pues que, se te pasa un mil, son dos minutos, y un poquito menos esta vez, pero que se te pasa todo, pues, A ti que te gusta el deporte, hay una frase que dice, no, 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 pues sí, sí, así te pasó. Claro, o sea, tanto fue, o sea, de verdad, a ver, como yo te cuento, yo nunca falto a las carreras importantes, o sea, la verdad. Yo creo que esa fue la mayor sorpresa, ¿no? Que no estuvieras acá. Sí, sí, nunca fallo, pero una serie de cábalas que se... Casi le cuesta el puesto a Juan Dávila. No te encontraba. Me contó a Martín, también me contó a Martín. Sí, fue una serie de cábalas que me hicieron no venir a la carrera, con misilero no vine a ninguna clasificación, y era la carrera de Chile, entonces dije, bueno, vamos a cumplir. Me salió el once, yo no quería ese número, yo quería correr más adentro, me salió el once porque fue el último en escoger, Yusef va a ser el último, va a ser la última de este sorteo. Yo pensé que Yusef había escogido. Sí, debe haber escogido, porque elige lo más adentro que puedas, el once. Y la verdad, cuando vi el horario de la carrera, cinco y cincuenta y cinco, yo había ganado con Cajanueces, con el cinco de las dos coronas, es un número que me gusta, entonces dije, ya hay que cambiar la cábala, no me fue bien en la última clasificación, no me estuvo yendo bien en las últimas carreras, se me había lesionado Maradona en la carrera, ya tenía varias carreras que me estaban yendo mal, pero esta semana empezó diferente, esta semana el jueves, ganó Sidonia segundo el Jader, Martín gana su carrera mil, sin ser mi caballo, Don Juan gana el sábado, demostrando una clase tremenda, me entero que había ganado Washington. El J.C. ganó un montón de carreras esta semana. Ah. El J.C. también ganó un café. Sí, claro. Entonces, todo hacía suponer que estábamos con la suerte, ¿no? Todo hacía suponer que estábamos con la suerte, entonces, este, y en la carrera de verdad fueron, mira, a ver, en la partida veo como que el caballo, para esto normalmente yo me involucro bastante en estudiar la carrera, siempre, siempre me involucro bastante, sin dar explicaciones, o sea, mejor dicho, sin dar instrucciones, no doy instrucciones porque Martín lee el programa, y al final yo le digo Martín, todo lo que hemos hablado, llegando al partidor, hace lo que te da la gana, que igual yo voy a estar contento, o sea, esa es la verdad, o sea, la verdad es esa, podemos hablar muchísimo, pero a mí no me importa, o sea, con Martín yo estoy con esa tranquilidad, entonces, por eso, también yo me relajo porque digo, él sabe que no está con presión, ¿no? O sea, la presión era de él, porque sabía lo importante que era para mí esta carrera, quería clasificar y quería clasificar, estaba, o sea, yo ya estaba pensando, no había ni clasificado, ya estaba pensando en Chile, o sea, ni siquiera me habían dicho, oye, tú eres el primer clasificado, el primer suplente, y yo ya estaba pensando en Chile, yo por mi cuenta me mandé a averiguar si iba a ver el cuarto cupo, no, todo eso lo estaba haciendo yo sin saber si me lo iban a dar, porque de repente tampoco me lo daban. Porque en ese entonces estabas pensando si corrias o no corrias, pues, ¿no? Claro, yo no sabía si correr, y Omar me decía, hay que correr nomás, tranquilo, pero Juan me decía, este, yo no correría, entonces el caballo estuvo haciendo las cosas hasta mucho más suaves, ¿no? O sea, no querías esforzar, por lo tanto así que lo único que tuvo el caballo fue un partidor de 400 metros, o sea, no hizo nada, no hizo nada, mucha gente especuló que el caballo tenía algo, el caballo de Granada no tenía absolutamente nada, sino que nosotros estábamos preparándonos para que nos digan, hey, hay cuarto cupo, y jugárnoslas. Y llegar más entero a la carrera. Sí, llegar más entero, a ver, entre comillas. Más que más entero, porque el caballo sí, gracias a Dios, Juan le planificó una muy buena campaña, más que más entero, el problema de esta carrera va a ser la pista al revés. Tener más días para lopar. Claro, más días para lopar. Entonces yo estaba esperanzado en eso, en querer galopar más, mi caballo perdió por eso, o sea, mi silero perdió por eso. Entonces yo decía, yo no quiero que me vuelva a pasar eso, yo no quiero que me vuelva, y mi silero clasificó en la primera, y mi silero también clasificó creo que con récord. Entonces yo digo, pucha, no quería correr, no quería correr, no quería correr, y también por eso de repente fue que no fui, pensé en que, en algún momento de repente pensé que también iba a ser un fiasco la carrera para el caballo, y cuando veo que el caballo viene último, bueno, yo ya estoy con Juan el día antes de un matrimonio, y hablamos también de la carrera, entonces ya en un momento, como yo de verdad sí me nublé, dije Juan, para esto el jueves, no sé si tú estabas conmigo, que el jueves le iba a Juan, bueno Juan, tú eres el responsable de cómo va a correr el caballo, porque normalmente Juan cuando corre varios caballos, dice, señores, cada uno que dé sus propias indicaciones, y Juan, yo le digo el jueves, bueno Juan, tú eres el responsable, tú das las indicaciones a Martín, y Juan agarra y me dice, discúlpame, el responsable es Martín, él va a correr como le da la gana, o sea, ya se estaba limpiando él ya, de que no, entonces el sábado que estuve con el matrimonio, Juan me dijo, ¿qué piensas? Entonces estaba Carlos Guilla, estaba el tío de Miki, Miguel Román, estaba su hijo, y estábamos hablando de cómo correr, y en eso Juan empezó a ver todas las posibilidades, y se hablaron de todas las posibilidades que podían pasar en la carrera, eso fue el sábado en la noche, entonces, ya había hablado con Martín el sábado en la mañana, y el domingo yo lo llamé Martín, al menos que llamé, cuando decidí que no iba a ir, lo llamé Martín a las 12 en punto, o sea, yo quería todo que sea así tipo puntual, lo llamé y le dije Martín, no voy a ir a la carrera, haz lo que te dé la gana, corre como quieras, ¿ya? y vamos a ver qué pasa. ¿Tú decidiste Martín correr así último, o ya fueron las cosas de la carrera? No, fueron cosas de carrera, yo venía... ¿O querías matarle a un infarto, Willy? Tú lo hacía, tú lo hacía. La verdad es que yo salí del partidor y venía entre Parkour y Ston Rodrigo, venía colocado, pero luego ya en las circunstancias de la carrera, Parkour se abre un poco, me deja un poco sin espacio, casi me ríen las patas de Ston Rodrigo, tuve que parar un poquito, se metió Miss El Balón y por dentro, y bueno, me dejaron último al final, ¿entiendes? Entonces, no era lo que yo estaba planificado. ¿Cuál era la idea? ¿Venir de Perú? Mi idea era atrás de Sensacionales y delante de Ston Rodrigo siempre, ¿no? Y de Mr. Baroni, o al lado de Mr. Baroni. Muy peligroso, entonces, no se dio así, bueno, y cambiar la página nada más y seguir la carrera, ¿no? Al ritmo que venga. Y bueno, después de ahí, de los siete para adelante, el caballo fue muy letal con esa atropellada, ¿no? Tiene muy buena aceleración. El más que atropella, él acelera. Y en el pasto eso es buenísimo. Apenas, apenas, yo paso... Y me puedes verte libre. Sí, yo paso los siete y lo muevo un poco al caballo y el caballo, como que me agarra una, como si hubiera agarrado una bajada, eso, y entonces yo, y lo cogí, lo cogí nada más para guardarle el resto para el final. Que cambie la mano, cambió la mano y de ahí dije, ya lo gané. Ahí me sentí tan seguro de que ganaba. Y entonces, ahí por eso es en el momento que digo, no lo voy a pegar, voy a ganar así. Porque ya había ganado de esa misma manera. El clásico con Barbón. Con Barbón. Mr. Baroni. Mr. Baroni. Ganando solamente acompañándolo, ¿no? Mira, ponte los últimos 300, o sea, no sé, no estoy jinete, pero ahí tú vas remando y vas viendo los rivales, o te concentras así, ¿cómo es? Vas viendo los rivales, yo veía a Sensacionales con Milos, veía que Milos ya venía movido, veía que Sensacionales venía esperando que alguien aparezca. Es esa, ¿no? Claro. Cuando es que los dos rivales no se rindan en todo. la verdad es que es muy emocionante, muy bien para el yokey, es la adrenalina pura, ¿no? En el momento que veías a Sensacionales esperaba a alguien, ¿qué pasó con eso? Yo dije, por más que esperes, igual me vas a ver pasar. Sensacionales venía, o sea, a Milos venía movido, jugado. Sensacionales venía como que esperando que alguien aparezca para llegar. Por eso le pregunté, Martín, ¿qué pensó en ese momento ya cuando él ya vio todo eso? Claro, yo, como les dije, entrando en la recta cambió la mano el caballo, apenas cambió la mano y yo ya me sentí ganador, porque el caballo tenía mucho adentro todavía. Entonces, ya lo pasé, ya lo pasé, ya lo pasé y simplemente lo acompañé y le cambié la huasca y le pegué porque dije, no, no, no puedo jugar acá. Entonces, el caballo me respondió bien, le cambié la huasca hacia afuera, cambió la mano bien y pasó, ¿no? Y una vez que pasó ya simplemente lo remé para... O sea, él no sigue exigiendo, el día le pasa y ya no como que acompaña. Lo acompaño para también, o sea, nos queda una carrera más fuerte que es allá, ¿no? ¿Y tú, Bulito, los últimos 200 no los viste prácticamente? Los últimos, cuando ya hace el cambio, yo dije, ya gané, empecé a entrar como lo que voy, ya gané, ya gané, soy el mejor, empecé a entrar, ya me puse a llorar, o sea, me puse a llorar, me acordé de verdad, mi papá, me acordé de todo eso, que fue de verdad emocionante, ¿no? Porque fue bien emocionante, yo no, nunca había llorado en una carrera, o sea, la verdad, este, no sé, se me cruzaron por la mente muchas cosas, ¿no? Y decía, este, pucha, qué paja, ¿no? O sea, estoy de nuevo, si Isaac ya me había llevado a esta carrera y no la pude ganar, me, 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 me pasaron mil cosas también en ese viaje, ¿no? Pero es otra oportunidad, entonces yo decía, pucha, es otra oportunidad, no sabes, cuando yo perdí con Cedizal, dije, ya nunca más voy a tener, imagínate, ¿no? La chance de tener el caballo, o sea, en el momento preciso, ¿no? O sea, todo, todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, y dentro de todo la suerte, ¿no? Porque, a ver, yo dentro de todo con Omar, este, ¿no? Le hemos quedado en que los caballos, cada año un hijo de Almudena corre por un estudio, Jet Set, Mordan Wars, Cascanueces Manning, la otra semana está llegando un hijo de Tiznau y Almudena, dos semanas, un hijo de Tiznau y Almudena, este, que es lindo potrillo también, también criado por Dante, y este, entonces, pero el, 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 el arreglo es, corre por un estudo en Lima, y basta que el caballo vaya a correr afuera, corre por otro estudo, entonces, o sea, no, por el estudo del otro, por el Miami creo, voy a, yo quiero que corra por el Miami, ¿no? voy a ver qué, qué, qué papeles se tienen que hacer, todo, porque, no sé, si mamá hizo algo con, con, con el estudo, ¿no? Entonces, tocará con mamá, para que, supongo la partida de función de mi papá, y todo eso, para que, para que el estudo, corra por el estudo Miami, Y siguiendo con los, o sea, con lo que pasó, no va a incursar la meta, el primer abrazo con tu, con tu esposa. Creo que se asustaron, creo que más que abrazo, fue, estás bien, estás bien, claro, yo nunca me había visto llorando, o sea, ni, no me vio llorando ni cuando murió mi papá, porque nunca lloré ahí, lloré solo, entonces, se preocuparon, estaba con un primo y se preocuparon, o estás bien, sacaron agua, o sea, y le decían, no, no, estoy emocionado, nada más, ¿no? Quiero sopita, y me empezó a venir un dolor acá fuerte, fuerte, ¿no te ha quedado así tanto? Sí, fuerte, supongo que del grito, de algo, como que, no, algo se me, entonces, estaba así, me dolía, ¿no? Entonces, empecé a llorar, a llorar y a llorar, y a llorar y a llorar, y. no paré, no paré por 10 minutos, no paré por, te juro, no paré por 10 minutos, no, o sea, me, o sea, más que, no sé, más que la emoción de la carrera, me estoy manteniendo la cara de preocupar, de bien, me, claro, me conecté con mi papá, ¿no? O sea, sentí esa conexión, ¿no? Yo estoy acá, en el hipódromo, porque me encantan los caballos, pero si hay alguna cosa, alguna revancha que tengo, es esa carrera que se la quise dar en vía a mi papá, ¿entiendes? No pude, no hubo, no pude, este, no pensé que mi papá no se iba a dejar tan temprano, entonces, este, pero siempre fue el, fue la carrera, esta carrera latinoamericana, pero en Chile, ahí la pista al revés, ¿no? Y, o sea, dije, en ese momento se me cruzaron muchas cosas, ¿no? O sea, y qué mejor para mí que con Martín, ¿no? O sea, estar con Martín, que es, de verdad, es mi familia, mi hijo, entonces, terminó la carrera y le escribo a Yusef, y le digo, Yusef, apenas esté con Martín, que me llame, ¿no? Que me llame. No te llamó, por supuesto. Sí, sí, no, Yusef. No, Yusef me llamó después, me dijo, ¿qué me dijiste? No, no, Yusef también, de verdad, esta semana también la pasó complicadísimo, con temas, el familiares, y igual, estuvo ahí, al pie del cañón, ¿no? Toda mi gente, toda mi gente estuvo, y de verdad me emocioné por todo el equipo, por todo el trabajo, se me juntaron varias cosas, ¿no? Todo el trabajo, el equipo, pucha, con Omar, volviendo a una carrera importante, este, que de verdad... No vieron la carrera con Omar juntos, ¿no? No, no, Omar no está en Lima. No está en Lima. Omar no está en Lima. Y este, pero tú te imaginas, ¿no? Pucha, con prácticamente, con Omar es mi hermano, entonces, entre una carrera, disfrutarla así, sabiendo que si Dios quiere, vivir una carrera, y siempre, ganar en Chile es casi imposible, es muy difícil, ganar en Chile, pero tenemos que correrla, para ganar, tienes que correrla. Entonces, nosotros vamos a ir a correrla, si Dios quiere, llegamos bien. Importante que el caballo llegue bien. Claro, que el caballo llegue bien. Entonces, se me pasaron un montón de cosas, y yo lo llamo Martín. ¿Y tu emoción se la contagiaste? Se la contagié tanto así que, yo estoy así, Jenny Merita, oye, estás haciendo llorar al pobre niño, me dice. Entonces, yo no sabía, y justo, porque está, la señal del cable, la señal del cable, no está, cuando es, no está, no está tan, tan directa, pues, ¿no? Entonces, yo ya había cortado, y se ve a Martín que está hablando, y está limpiándose el ojo, que creo que está, está enfocado, o sea, yo lo vi en la, en la cámara, ¿por qué le haces eso a Martín? Y ya me estaban gritando, que no sé qué, que no sé cuánto, ya, y ahí, pues, ya todo lo que pasó, estuve muy emocionado. Inclusive, cuando declara a ti, o sea, tu voz era distinta. yo ya no le quería seguir preguntando, porque yo veía que él ya, ya no podía hablar, pues, entonces, me dice que la, la mejor carrera que ha ganado en su vida, y me comienza a explicar, pues, ¿no? Porque era muy importante para, para Abuelito y todo eso. Y ahí es donde le pregunto, ¿y Abuelito dónde está? Este es la prueba. Se levantó el doctor. No importa, estamos hablando de mí, pero la verdad es muy importante para Omar también, o sea, lo que pasa es que, a ver, en el esto, yo tengo un tema emocional y sentimental por esta carrera, pero Omar también el esfuerzo que hizo con Almudena, o sea, Almudena es una madre en Estados Unidos, por mucho esfuerzo, Omar, demasiado, ¿no? Y el caballo corre por el jet set, es un caballo el jet set, ¿no? Es un caballo que, y Omar vive las carreras también. Omar las vive muchísimo. Capaz alguna gente podrá suponer, no, pero si no viene a veces al hipódromo, pero vaya que si le viene la semana. Omar, Omar, escúchame, Omar me llama por teléfono y me dice, oye, Kevin ganó tu caballo, yo ni siquiera, yo a veces estoy en otra. O sea, él ve todas las carreras, toditas, toditas, las mías, las de él, ¿me entiendes? Sí, sabía, creo que corría a Washington. Sí, fácil, sí, fácil, fácil, porque la vez pasada cuando ganó el Jader, me llamó y me dice, qué paja, el 1-2, con, ¿no? Y el 1, primera vez que Santa Marina hace el 1, o sea, estábamos hablando ya de Santa Marina que hace el 1, y yo tenemos una conversación pues fluida y diaria de dos horas, pues, ¿no? Y de verdad, terminando la carrera, después hablar con Omar, o sea, lo primero que se me pasó por la mente después de todo esto fue escribirle a Miki, porque lo que hizo Milos, de verdad, fue de campeonato, fue de campeonato, demostró muchísimo más de lo que yo pensé, honestamente, y de verdad, qué valentía, o sea, es el ganador moral de la carrera definitivamente, yo sé que no existe, de las dos últimas carreras, claro, no existe, pero de verdad, pero en la última, ya con los machos, o sea, porque uno con los mayores, perdón, con los mayores, ya cuando cambia, cuando te cambia el panorama, y cuando tienes un lote de 5 caballos, de verdad, muy buenos caballos, yo te digo, hace mucho tiempo que en el Perú no se bajan los 2 minutos, y estos están bajando el minuto 59, hace mucho tiempo, son caballos de muchísima clase, pero iba a la carrera, yo decía, no pucha, son 5 caballos que han sido campeones, 5, no sé si anteriormente, si hayan juntado en un clásico, 5 campeones, así de polendas, porque yo creo que, de trofeos por 5, de trofeos por 5, son los campeones, porque estaba Milos, estaba Sir James, estaba Astor Rodrigo, que campeón en la arena, pero campeón, al fin y al cabo, estaba sensacional, y estaba Morda War, que acababa de ganar, y lo que se dio en esta semana, fue algo impresionante, los 3 caballos campeones, recurrieron sus carreras, y los 3 caballos campeones, demostraron que ganaron, WM de la semana anterior, Don Juan, y Morda War, diciendo, todavía seguimos acá, ¿no? Haciendo, disculpa, Wilito, de corte, haciendo un paréntesis, de la conversación del clásico, quería preguntarle a los dos, por Botán, ¿qué proyección con este caballo, que lo tienen por corredor, no le fue bien el pasto, ¿no? Raro. Y las dos carreras, que ganó en la recta, la verdad, estupendas, ¿no? ¿Qué se ha pensado? A mí me da miedo, que ese caballo, sea el que le tumbe, el kiosco a Don Juan, yo tengo miedo, ¿cómo lo sentiste ayer? Muy bien, ayer ganó muy fácil, no le hice nada, los últimos 100, prácticamente lo paré, porque ya el caballo, no tiene, por más que gane, por nueve cuerpos más, es lo mismo, caballo siempre hay que cuidarlo, eso es lo bueno, que ahí, con Don Juan, siempre hay esa confianza, ¿no? De cuidar a los caballos, para tener más carreras, hay más carreras adelante, ¿no? Más importante, y bueno, respondiendo un poquito a tu respuesta, tu pregunta del pasto, él no corre bien, no sé si, porque no se agarre, él se golpeó muy duro ese día, Don Juan justamente, por eso lo empezó a trabajar en el partidor, y ayer estuvo súper tranquilo, relajado, pero el día de que fue al pasto estaba muy nervioso, estaba, se golpeó en el partidor muchas veces, se demoró un poquito la partida, y se demoró, se golpeó, es de Ancelotti, te das cuenta, ¿no? El cambio de Ancelotti. eso es muy importante también, tomarlo en cuenta, y no llega lejos, él llega a cuatro cuerpos, entonces, todavía eso, ya verá Don Juan, ¿no? No sé si me ocurre, no sé Martín, que Don Juan lo va a dejar en la recta, ¿no? ¿O qué le ha dicho que vuelve a la recta? Él, él iba a correr el clásico, solamente que tuvo un pequeño, ajá, un pequeño, el principio del cólico, y bueno, no corre el clásico. Yo creo que Omar va a poner el grito en el cielo, para que no corra con Don Juan, porque lo adora, es más, me decía, estaba hablando con Omar y me decía, ya tiene 19 clásicos, creo que fue el del otro, tiene 23, o sea, algo así, ¿no? O sea, me parece, ¿no? Y en Tío se lo van a llevar a la reproducción, le van a dar la oportunidad, ¿no? Sí, van a dar la oportunidad. Tiene muy buena sangre, aparte de... ¿Alguna vez lo ha llevado a Juan Tumartín? Sí, he ganado una vez, en 1200 en uno condicional, como por 10, 12 cuerpos hace tiempo. Creo que una de las pocas veces que Don Juan ha ganado tan lejos. Sí. ¿No? Porque él siempre gana con los justices. Sí. Impresionante, en un clásico, ahí sí, entré tercero, creo, en curva, pero, bueno, para este clásico yo lo estuve trabajando, el caballo, bueno, hay otro trabajo estupendo de Don Juan, ¿no? Ustedes pueden ver que los aprontes no eran los aprontes que tenía él antes. Y, bueno, ahí conversando con Don Juan, a Don Juan le faltó un poco de chispa, no está muy ganoso el caballo, ya el galope, le cambió el galope, cuando lo llevó al partidor le hizo lo justo, y en el galope de nuevo, o sea, muy atento a Don Juan, la verdad es que impecable, ¿no? Se lo pone un caballo. Claro, o sea, Don Juan, sabe lo que le falta, no estaba listo, no estaba listo, él se adecúa a lo que le falta del caballo, ¿me entiende? O sea, Don Juan sabe qué hacerlo. Impresionante. Y este caballo, al contrario de otros, le gusta que tenga caballo acostado, ¿no? Sí. Él es el guerrero. Cuando faltan 300 o 200, ya sabes que no lo van a usar, es impresionante, Y en este caso, o sea, aparentemente mejor venía Frenchy, pero no sabía, si sabía lo corajudo que es, y dije, lo va a aguantar, y lo aguantó. lo aguantó. Bueno, Martín, una semana con tus primeros mil triunfos. Sí, la verdad que sí, muy contento también con eso, y agradecido, ¿no? con Guilito, Don Juan, Don Omar, muchos propietarios más, que siempre me han apoyado desde el inicio, ¿no? Y, bueno, más que feliz, y ahora con la clasificación, y a seguir trabajando nada más, para que vengan más cosas. ¿Imaginaste tanto éxito cuando empezaste? La verdad que yo siempre, como lo he dicho, yo trabajé, y trabajo hasta el día de hoy, muy duro para esto, ¿no? Podría llegar a un cuarto para las seis a trabajar, después de haber ganado la carrera. O sea, yo, yo, al día siguiente, ya es otro día de trabajo, eso, creo que, mi papá, se lo dio a mi papá, mi papá, siempre, todos los días trabajando, yo aprendí eso, y hoy, hoy en día, yo tengo mi familia también, mi señora, mi hija, pero, igual yo, yo tengo que seguir adelante, en el trabajo, y, y esto me gusta, me apasiona, y, yo lo hago con mucho gusto. Y eso es lo bueno, que vienes feliz, vienes contento. Sí, yo vivo contento. La cantidad de caballos que trabaja Martín, es impresionante. Eso es lo que dice Juan, que también, impresionante. Se sube a 30 caballos al día, entonces, eso lo ayuda, ¿no? Un físico estupendo. Y lo ayuda también a ver, y a sentir a cada caballo, a ver lo que le falta. Yo creo, mira, sin temor a equivocarme, yo creo que Martín es el que, conoce más, o sea, tiene una mejor opinión del caballo que va a montar, que cualquier otro piquinete. Sin temor, hay que volgar lejos. Yo también, se lo debo bastante a Don Juan, por el que me brinde tantos caballos a trabajar, desde, no de ahora, desde antes, desde aprendiz, desde que estaba en la escuela, eso ayuda muchísimo, ¿no? Eso, te enseña. Imagínate que trabajó Almudena, trabajó Almudena. Yo trabajé Almudena, cuando estaba en la escuela, en la escuela, de tan solo así, un día, como, hoy día, por ejemplo, llegué 20 para las 6, y era un día sábado, creo, que trabajaban los caballos que se iban afuera, a correr también el latino, todo, y no habían llegado los yokeis que lo corrían, estaba Inter Milano, estaba Almudena, y estaba allá Guaristar. Todos ahí, y yo estaba en la baranda, parado, yo le galopaba caballos a Don Juan, bueno, estaba esperando que, yo iba a ver, simplemente, bueno, a los yokeis, sí, 15, iba a ver los caballos, que nos iban a representar afuera, y yo estaba muy emocionado, quería verlos, nada más quería verlos. Entonces, yo estaba parado en la baranda, y Don Juan viene, se acerca a mí, y me dice, Martín, montate ese caballo. Me hizo montar primero, me recuerdo, Yaguar Star. Pásalo a mil metros, pero, chúpalo un poquito, muévelo, y de ahí tómalo, no le hagas nada más. Trabajó, uno a uno, yo estaba, pero como si hubiera corrido el derbi, ¿no? Uno a uno. Me bajé, no llegaban aún los yokeis, montate Inter Milano. Igualito, hazle lo mismo, exactamente lo mismo. Ok. Me bajé, no llegaban los yokeis a vos, y estaba Almudena. Montate esa yegua, pero a esta yegua así, no le hagas nada, solamente acompáñala, ella solita te va a guiar, o sea, déjala que salga con ganas, y la coges ahí, nada. Exactamente, puso uno a uno, y fracción, creo. Uno clavado, uno clavado, pasó ella, ella pasó uno clavado, me hizo perfecto. Creo que a partir de ese día, yo empecé a trabajar más caballos de Don Juan, y eso me sirvió bastante, ¿no? Aprendes mucho cuando... Que un aprendiz, o sea, que no ha salido a correr, ni mucho menos, pero que estaba en la escuela, o sea, le traje como él quería, y las cosas del destino, ¿no? Hoy día él gana las carreras importantes con los dos hijos de Almudena que él la trabajó sin querer, sin saber, ¿no? Y yo me acuerdo que le pregunté, y me dijo, cuando me subí a Almudena, me dijo, era otro... Otro carro. Otro carro, me dijo, de Almudena, me dijo, yo era otro carro. Y que Juan le haya dado para montar justo los tres. Se iban al Pellegrini, y los estaban yendo al Pellegrini. Y a Almudena la bajaron por algo que no tenían que haberla bajado, pero la bajaron en su mejor momento también. Pero bueno, ya está, ¿no? Pero ya desde ahí ya estaba, ¿no? Con el contacto del estudio. Y tú te das cuenta de lo que montas, ¿no? O sea, como dice... Sí, o sea, eres gran opinador, pero, o sea, se distingue, capta el jinete, o sea, cuando lo siente, cuán fuerte es su motor, por decirlo así, ¿no? Por supuesto. En ese sentido, ¿cuáles son los tres cabellos que más te han impresionado? ¿Qué sentido que corren más? Cascanueces, Morden Worsen, la acelerada que tiene, inesperado, inesperado. Siempre se ha dicho inesperado. Sí. Delicado, ¿no? Bueno, de ahí, Sadie Sack, muy buen. Bueno, Almudena, la verdad es que Almudena, yo la monté solamente una vez, recién estaba aprendiendo a trabajar, no puedo distinguir tanto. Claro. La sentí en ese momento lo mejor que había montado, pero... Él sí, hablaba de eso. Solamente la monté una vez, de ahí nunca más. Y bueno, que Stone Rodrigo también. Y Stone Rodrigo, luego, lo monté una vez, antes del Jockey Club. Y dije, este caballo es fijo en el Jockey Club. Le dije a mi agente, este caballo es recontra fijo en el Jockey Club. Y no ganamos el Jockey Club. Y no era el favorito. estaba Barbón, Jodias Boy, y yo estaba totalmente seguro que ese día me iba a ganar el Jockey Club y también en el Pamplona con Smart Show, ¿no? Y así fue. Y así fue. Bueno, ahora sí, dos temas, bolitos. Por un lado, quedó muy bien, me dices, Born and Worth, prácticamente como que no hubiera corrido. hasta el momento, este, se bajó un kilo. Eso creo que viene del Estud. Creo que terminó la carrera, y se fue con Yusef a Lomito, a Lomito, con Yusef. ¿Dónde lo llevaste, Yusef? Qué bueno, es un punto muy importante después de la carrera. Y yo te preguntaba ahora por Cascanueces, ya que la mencionabas, ¿cómo está? Cascanueces se bajó mucho de peso, se bajó muchísimo de peso. Hablé con Edgar Prado, tuve una conversación con Edgar Prado bien bacán, la verdad, me explicó muchas cosas que uno no termina de aprender. ¿Qué te deja de alguna forma lo que ha pasado con Sique Buena, digamos, puede ser por un tema de adaptación, del preparador, o...? Lo que pasa es que en Estados Unidos, a ver, más o menos lo que hablé con Edgar, ¿no? En Estados Unidos, cada preparador tiene su forma de entrenar. ¿Una modalidad? Una modalidad. Entonces me dijo, mira, tú lo llevaste donde un preparador que es un fuera de serie. Es un fuera de serie. O sea, la yegua debió mejorar 20 cuerpos de repente. Pero la forma de entrenar, de repente, la yegua no le gustó. O sea, es un preparador que le gusta atender los caballos que sigan la carrera, todos los trabajos en pareja. ¿Me entiendes o no? Entonces, a una yegua que normalmente está acostumbrada a hacer, claro, la desgastosa. Y que no te la olvidaste después de todo. Te lo dejé la balanza también. Te lo dejé la balanza, se bajó 60, 70 kilos, ¿no? Entonces, este... Entonces decidimos, entonces, buscando qué preparador podría ser, hay un preparador argentino que es Ignacio Correa, que tiene esa forma de trabajar. Y eso le pasa así que bueno. Así que bueno estar con un preparador que tiene menos caballos, que tiene... O sea, le gustan las carreras de fondo, ¿no? Entonces... Muy bueno en el pasto. Es muy bueno en el pasto. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que también hay con... Por ejemplo, con los jinetes, ¿no? Entonces, a ver, un caso que no es lo mismo, no en el fútbol, ¿no? O sea, tú a Guardiola le das un equipo defensivo y no te gana nada y a Mourinho le das un equipo defensivo y te juega la defensa, ¿no? Entonces, probablemente con Todd Plecher me pasó algo parecido, ¿no? Es un gran entrenador, una excelente persona, todo, pero la yegua no se adaptó. No se adaptó. Y los gringos no cambian por un caballo, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque esa es la forma que le da el resultado. A ellos le llegan los caballos, le entrenan así, se ganan derbis, se ganan todo. Entonces, definitivamente... Tenía que replantear todo. Tenía que replantear todo, ¿no? ¿dónde está ella ahora? ¿Qué está haciendo? Está en Kentucky. Ahorita me han pasado un video de ella, está muy bien, ha ganado peso. La otra semana me parece que ella trabaja en un mes, debe estar por correr. No tuvo nada, la mandamos a un rancho a que se desestrese, se desestrese, se desestrese, ¿no? Y ir aprendiendo, ir aprendiendo con... O sea, desgraciadamente, mira, lo hice mal con Morgan Ward, lo hice mal también con... No lo hice mal con Cascanoeces, pero nos emocionamos, nos emocionamos. Si hiciste algo mejor, vos fuiste a un... Lógico, claro, claro, ¿no? Pero creo que para ese tipo de cosas siempre es bueno tener a hablar con Edgar Prado, hablar con alguien de allá que te diga, mira, ¿sabes qué? A tu yegua le conviene más esto, a tu yegua... Yo hablé con Ramón Domínguez, Ramón Domínguez también me dijo que a él le gustaba Rudy Rodríguez, pero que Todd Plecher vio la carrera y me dijo que esta yegua me gustaría tenerla yo. Entonces, fue por eso también que fue donde Plecher y Plecher hizo todo bien, pero la yegua no lo hizo bien, pero desgraciadamente porque... O hay dos cosas, o no es del nivel que no creo, yo creo que es una yegua de bastante nivel. Porque no está acostumbrada a ese traje. Claro, ¿no? Pero siempre queda de repente no... Nadie sabe, la verdad nadie sabe, es que el triunfo de decir que es buena, eso es lo bueno, que te prueba que el nivel que había acá no es como para llegar. Hay que saber llevarlo, anotarla. Claro, hay que saber, la yegua que le ganó a ella ganó la Breescap, o en Canadá, cuando decían, oh, pero no hizo nada en Canadá, bueno, la que ganó, ganó la Breescap por... Ganó lejos también creo, un clásico antes y después ganó la Breescap, entonces, yo creo que sí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, igual tenemos un vientre espectacular con ella, ¿no? Una hija de Smart Strike, la última hija de Smart Strike hasta el momento ganaba el Grupo 1, entonces, ¿no? Tenemos un vientre de lujo, la sangre ya hemos visto. ¿Qué opciones tendrías en ese caso hipotético o todavía no las están barajando? No, 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 para nada eso, no puedo trancar nuevecita que no tiene nada, tiene cuatro años recién cumplido, todavía no cumple cuatro años, cumple cuatro años y ella nació en mayo creo, o sea que, este, no, vamos a ver, Jacinto fue el que me llamó para decirme, Jacinto las va a ver de cerca, que eso también... O sea, va a ir donde nació, el monta con Ignacio, y ahorita están en Tampa, creo que en una o dos semanas van a Kentucky y el que la va a montar es Jacinto y Jacinto sabe, Ignacio cuando habló conmigo me llamó y me dijo, mira, yo cuando empiece a trabajarla lo primero que voy a hacer es que voy a llamar a tu preparador a preguntarle qué es lo que hace, qué es lo que le gusta, qué buena señal, y voy a llamar a tu jinete para ver qué es lo que a ella le gustó siempre, entonces... Y le habla en castellano, no es argentino, entonces, ojalá, ojalá que se dé, yo creo que como Ordon Ward el defecto fue llevarlo a la arena y no al pasto, después, claro, nosotros nos dimos cuenta acá cuando perdía un handicap y no, con un lote que no podía, no puede ser que un caballo, la diferencia tampoco, yo pensé que era tan abismal en la arena en el pasto lo que es el caballo, el caballo en el pasto es un avión y en la arena... Mira a Laredo, Laredo fue reposta en el Lérida y ganó Gran Plena. Claro, entonces, y tú las cositas, ¿no? de Laredo de no querer entrenarse bien, ¿no? Dime, ahora, la logística, o sea, ¿cuál va a ser el equipo? Bueno, Tomás, viaja, ¿quién más viaja? Inocencio, ¿qué es Inocencio? El variador, el variador, ya, no sé si Juan... ¿Qué más cuida Inocencio? ¿Ah? ¿Qué más cuida? Uf, me mataste. Inocencio... Tripolar... No, no, nada, nada del otro mundo. Sí. Nada del otro mundo. Mordan Ward, ¿Va a ser el primer viaje Inocencio? Mordan Ward llegó y no lo tenía Inocencio. Entonces, yo hablo con Juan y le digo, Juan, no lo tiene Inocencio. Ya dejaron un ratito, pero el caballero cada vez se rayaba más. Y entonces, este, Juan dice, sí, hay que ponerle Inocencio, ¿no? O sea, se cambió el variador también, ¿no? Esos estadísticos importantes son. son importantes. Son importantes, ¿no? Por eso yo también ahora decía, hay que esperar que vaya la cuarentena hasta el último día que se pueda entrar, porque que el caballero se relaje, que esté con su... El viernes no viento, ¿no? No sé, ni siquiera me he preocupado todavía por eso. Primero quería ver que el caballero esté bien. Viaja Tomás. Viaja Tomás. No sé si vamos a viajar con parador. Yo normalmente viajo con parador. A mí, afuera, el que me paraba siempre era Giancarlo, que no está, pero Giancarlo era mi parador ahí cuando... Desde Isaac. Lo primero que te dije, igual, es que si permiten que el parador vaya. Muchas veces no han permitido. En Chile creo que el parador sí, me parece, no estoy seguro. En Argentina creo que no permiten. En Argentina sí no permiten. En Argentina, en Argentina con toda seguridad. Porque en Brasil fue Giancarlo, en Chile fue Giancarlo también con Seiza, sí, creo que sí permiten, por lo menos... No, en Argentina es que no permiten. Por eso, en Chile creo que sí te dan permiso, porque creo que Giancarlo viajó con nosotros, pero bueno, ahora tengo un parador nuevo. Yo supongo que Juan, de repente, él va a llevar un parador para los dos, ¿no? hasta para los tres, porque Jaime es una carrera, no sé si va a ser antes o después, y Cerezo Rosa, ¿no? Que también parece que va a ir. O sea, yo creo que sí, se van a llevar dos paradores, Juan debe llevar un par de galopadores, no sé quién galopa a Jaime, y quién galopa Cerezo Rosa, ¿no? ¿Quién galopa Cerezo Rosa? El mismo variador. Ah, entonces va a estar con su variador. Yo creo que es eso, no el variador, no sé si también llevar a Lucas, porque Lucas sabe de esto, ¿no? Yo creo que suma de todas maneras, ¿no? Sí, Lucas. Y además se corre la cancha, está ahí preocupado, tiene la camioneta puesta. Sí, yo creo que Lucas, creo que haría bien. Sí, Lucas de repente lo tendríamos que llevar, y bueno, y todo el equipo, Toda la gente, ¿no? Lo bueno es que la familia se queda porque hay concierto Luis Miguel ese día, entonces se va a gastar menos en pasajes. Claro, porque Luis Miguel canta un día antes. No, el mismo día, el 10 de marzo. Ah, ese domingo. Sí, domingo, el 10 de marzo. Y una última pregunta, bueno, gana el tiempo, Martín, galopar a la contra, ya lo estás haciendo, ¿es muy complicado o no? Te pregunté su empasión, pero es... Sí, bueno, como le dije, ¿no? Don Juan me ha dado un caballo para galopar a la contra, para adaptarme mejor, la verdad que sí, te cambia, o sea, no es normal, pero sí, uno se acostumbra, no simplemente es agarrar la confianza, el cuerpo que se echa uno para adentro, ahora para el otro lado, el cambio de mano con el caballo, nada más, y luego de eso, es lo mismo de siempre, ¿no? Monter caballo. Muy bien, bueno, ha sido un gusto compartir este programa con ustedes, la verdad vimos un clásico, o sea, que... o sea, hay que ponerlo en su gran dimensión, o sea, hubo mucha calidad, ¿no? O sea, los protagonistas discutieron hasta el final, hubo espectáculos de los jinetes, fue un clasicaso, la verdad, un clásico muy bien corrido, una recta, o sea, estupenda, ¿no? El Trujillo y Juan Eugenio también estuvieron espectacular, definieron una carrera, que si no está Morgan Works, hasta ahorita se estaría hablando del final de esa carrera, ¿no? Porque hubiese sido más espectacular esa llegada, ¿no? Un caballo que no se rendía, y el otro que regresaba, entonces, los dos muy bien, muy bien, todo muy bien, pero de todas maneras, no quería dejar de mencionar una lástima lo de Morgan, ¿no? Una pena, que estaba alcanzando su mejor momento, y que bueno, estaba ahí relativamente... Había mejorado, y aparte, estaba cerca, ¿no? O sea, había estado cerca en la carrera, tenía prendido, ¿no? Trabajó con Morgan Works, los dos trabajaron junto el partidor. Trabajaron junto el partidor, porque los dos necesitaban el partidor. Sí. Sí, qué pena, qué pena, la verdad, por Morgan, caballo potrillo bueno, que había, ya estaba definiendo la carrera anterior con Juliana, Milos y... Llegó ahí cerca el cuerpo. Y Crazy Freud, ¿no? ¿Cuántas veces has visto la carrera? No, ya más de 20. Olvídate, muchísimas. Sí, muchísimas. Es que trato, lo que pasa es que, a ver, en la carrera, las primeras carreras, solamente ve que, veo la repetición, solamente veo mi caballo. Solamente veo mi caballo. Después empiezo a ver todos los caballos, ¿no? Claro. Y después empiezo a ver solamente la carrera de Milo, después solamente la carrera de Sensacionales, después solamente la carrera de Torroderio, entonces los empiezo a ver, a ver, a ver qué pasó, qué hizo, ¿me entiendes? Cómo se movieron, ¿no? O sea, qué tan buenos son. Y de verdad, este, creo que, que ganamos bien, ganamos en todo sitio, fuimos los que más difícil la teníamos, la verdad, hay que, ¿no? O sea, hay que saber ser buen ganador, tengo que perderlo, pero también hay que saber reconocer que hubieron dos caballos de fierro que también tenían todo el derecho del mundo de clasificar y representarnos porque son dos caballos de verdad espectaculares, con dos jinetes que dieron todo. O sea, si no corría More Than Words, hoy día estaríamos hablando de un final excelente para unos caballos que iban a representar al Perú, Yo creo que vamos bien representados, Dios quiera que se haga un buen viaje y Dios quiera que los caballos se agarren bien a la cancha y confiar en Dios y en todo, que se haga un muy buen trabajo porque la suerte se acompaña del trabajo también. Tengan claro que ya son unos privilegiados desde que están representando al Perú. Martín, ¿algo más? ¿Nos ganó el tiempo? Agradecidos por la presencia de los dos, por supuesto. No, agradecer aquí la entrevista, ¿no? Y también el apoyo de Wilito, que ustedes saben que siempre es incondicional, de don Juan también, la confianza, que a mí me tiene muy tranquilo siempre para estas carreras y es por eso que siempre se ven buenos resultados, ¿no? Muchas gracias. Qué bonito es este sitio, ¿no? Qué linda es esta mesa, Sí, sí, es bonito. Ojalá que el 11 o el 12 de marzo estemos acá dentro. Nosotros estaremos el próximo martes aquí, como siempre, en la mesa Artur. Muchas gracias por la atención que siempre nos dispensan. Tengan todos muy buenas noches. ¡Gracias!